¿Qué tal, amigas, amigos de Estado Inconveniente? Un programa más. En esta ocasión nos recibió aquí en su oficina, en las calles de Mazarik, Enrique de la Madrid Cordero. ¿Cómo estás? Secretario de Turismo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto verte, hace mucho tiempo que no te veía. Bueno, yo sí te veo, yo sí te veo y te vi hace poco en alguna entrevista que le hiciste a Adela, pero no te pierdo la pista. No, gracias por abrirnos las puertas de la oficina. Aparte, te he visto mucho últimamente, ¿será por algo, Enrique? Bueno, pues la verdad es que estoy en un sector muy activo, muy activo, que es el turismo. La verdad es que nos está yendo muy bien. Fíjate, el año pasado llegaron 35 millones de visitantes a México del exterior. Es lo que yo quería antes que nada. Tú empezaste con el presidente Peña, estabas en Banobras. No, yo entré primero, me invitó a la Bancomex, que es el Banco Nacional de Comercio Exterior. ¿Y luego? Que ahí estuve dos años y medio y me hizo el favor de invitarme como secretario de turismo y cumplo, es más, mañana, creo que cumplo dos años aquí. Ok, tú tomaste el décimo lugar y lo tienes en octavo. Yo tomé el noveno, yo tomé el noveno, o sea, a mí me tocó subir del nueve al ocho, pero con el presidente hemos pasado ya en su gobierno del quince al ocho. Ok, y tienes 35 millones de visitantes. 35 millones, eso nos hace el octavo país más visitado. Y si seguimos así, que yo creo que vamos a seguir así, en este año o el que viene pasamos al siete, porque nos quedamos a medio millón debajo de Alemania y a 800 mil menos de Reino Unido. O sea, que yo creo que vamos a acabar en esta administración en el séptimo lugar. Bueno, hay una revista que se llama México Desconocido, que seguramente sabes cuál es, donde se hablan de los pueblos mágicos, de las playas, de las zonas arqueológicas de México. Y de repente hay lugares que nosotros como mexicanos ni pensaríamos que son, que es México. ¿Cómo promueve la Secretaría de Turismo estos lugares para, como un México desconocido? Es decir, ¿cómo le hace? Mira, hace un año y tantito, el presidente lanzó el programa que llamamos Viajemos Todos por México. De hecho, la banderita esta de acá, que luego ustedes saben cómo afocar, el programa es Viajemos Todos por México. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta que nueve millones, por ejemplo, de asientos de avión se quedan sin ocupar cada año. 90 millones de cuartos noche se quedan también sin ocupar y 200 millones de asientos de autobús. Es obvio, cuando vienen las temporadas bajas, pues se quedan sin ocupar hoteles y cuartos de hotel y autobuses y esto. Entonces, ¿qué hicimos? Un programa para promover el que los mexicanos viajemos por el país. Y es un país maravilloso. Una de las grandes atractivas de esta dependencia es que puedes conocer todo el país. Si conoces lugares como, por ejemplo, Gilitla, en San Luis Potosí, que es un jardín botánico, así, digamos, surrealista, impresionante. Pero lo mismo vas a Real de 14, lo mismo vas a Tequila, en Jalisco. Lo mismo acabo de estar en Huatulco, que tiene nueve bahías maravillosas. Entonces, ¿cómo promovemos que México desconocido pase a ser México conocido? Pues Viajemos Todos por México. Y este es un programa que tenemos una página de internet, viajemostodosporomexico.com, donde ya hemos metido también, digamos, recomendaciones, hemos metido paquetes baratas. Nosotros no vendemos en la página, pero sí lo referenciamos a las empresas que se anuncian en nuestra página y que después lo venden. Espero que en una siguiente evolución de la página de viajemostodosporméxico.com, podamos también ya hacer ahí transacciones. Promoverlo, viajar, la verdad es que viajar es una forma de vida. Siempre hay mucha gente que te dice, Borro, que es que es caro, es que cuesta dinero. Es que, mira, por ejemplo, ahí iba yo, Enrique. ¿Te has pensado, por ejemplo, en un turismo justo? ¿En qué me refiero con esto? Que de repente si sube el dólar, ¿ok? Y hay familias que no pueden pagar y quieren ir, por ejemplo, a Los Cabos o a Quintana Roo, es muy lejos y de repente te sube el avión o el costo del avión y de repente hay familias que ya no lo pueden pagar. Es que, mira, hay destinos que están dolarizados y eso, pues, es una realidad, en parte se debe al éxito del lugar. Tienes lugares como Cancún, Rivera Maya, Los Cabos sobre todo, que sí, están cotizados en dólares y hay que reconocerlos, son sitios que se han hecho muchas veces muy caros. No obstante eso, también me ha tocado ver cada vez más mexicanos, afortunadamente, que están viajando a esos lugares. Pero la gran mayoría del país no está ahí. Tenemos 111 pueblos mágicos, como sería San Miguel Allende, como sería Tequila. Tenemos pueblos, como sería Real de Catorce, como sería Gilitla, que precisamente son lugares muy nuestros, muy tradicionales, con nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra historia, y que no son lugares que están todavía del dominio del sector internacional. Viajar por México empieza a veces por tu colonia, donde vives, en la Ciudad de México, muchas veces podemos vivir en lugares que tienen pueblos cercanos, tienes museos, estas son las grandes ciudades. En el país entero, todo tiene de alguna manera un matiz turístico. No aspiramos a que si estás viviendo en Sonora, tengas que ir a visitar necesariamente Cancún. Empieza visitando lo tuyo. Exacto, tu estado o tus estados aledaños. Entonces, viajar es una actitud, y cada quien, y en México hay opciones para diferentes tamaños de bolsillo, pero claro que estamos tratando de que sea un turismo más asequible, y por eso es que estamos promoviendo sobre todo el viajar por México con paquetes, con socios que se incorporan, con empresas que hacen cada vez ofertas más atractivas. Y viajar por México también ayuda a que 10 millones de mexicanos, que hoy trabajamos de manera directa e indirecta en el turismo, pues vivamos mejor. ¿Hay algunas ideas, Enrique, por ejemplo, para fortalecer algunos lugares como Acapulco? Yo me acuerdo que sea un Acapulco de oro. ¿Te acuerdas la época? Era comparado con Mónaco, Acapulco. Cuando iban grandes personalidades del Jet Set y todo ese mundo, Acapulco nos ha dado muchísimo. Y nosotros creo que no lo hemos dado, lo tenemos como muy abandonado, un Acapulco, violencia, otra cosa. No me voy a meter mucho en ese tema, porque te estaba oyendo en la mañana, te entrevistaron todos de lo mismo. Pero, ¿qué planes podrían surgir para hacer un Acapulco de oro otra vez? Mira, varias cosas. Primero, nosotros no nos hemos olvidado de Acapulco. De hecho, hicimos el tianguis turístico de Acapulco recientemente. Yo creo que fue de los tianguis también mejor organizado. Que antes era mucho allá, ¿te acuerdas? Antes era cada año, pero después también empezó con esta administración. Y me parece justo que también los destinos de otras partes de México dicen, yo también quiero organizar el tianguis. Por ejemplo, el tianguis del año que entra es en Mazatlán. Pero hay muchas cosas en Acapulco que están ocurriendo y, claro, que podrían ocurrir más. Por ejemplo, el segundo piso de la Ciudad de México a la carretera Cuernavaca, con beneficio a Cuernavaca, pero me decís Acapulco. Hay una nueva carretera de Puebla, también a la carretera del Sol, que a dónde te lleva Acapulco. Ya se abrió el macrotúnel que te permite unir al Acapulco Diamante con el Acapulco tradicional. Entonces, hay muchas inversiones que se están llevando en Acapulco, pero creo que todavía podríamos hacer más. Nosotros tenemos un proyecto, a nivel de gobierno federal, que hemos venido platicando en Acapulco, sobre todo en el centro de convenciones. ¿Te acuerdas? Sí, claro, que era una maravilla el festival de Acapulco. Exactamente. Tenemos un proyecto ahí, que hemos venido conversando con las autoridades, también con la población, y que también pudiera incluso afectar, pudiera afectar, Burro, pudiera afectar en el tiempo, no ahorita, pudiera afectar al campo de Goro. Y es un proyecto que lo que queremos es hacer una arena, una arena que sea centro de convenciones, de espectáculos, de deporte. Que hay uno maravilloso, pero está del otro lado. Está ese que es más como centro de convenciones. Aquí se cuenta que sería para hacer de Acapulco la capital del deporte. Y para que muchos de los visitantes, muchos de los artistas que vienen a México, que vienen por centenas, pudieran quizá incluir dentro de su visita a Acapulco. Entonces, sí tenemos ese proyecto, estamos en la etapa de socialización, como todo, pues la gente a veces no lo acaba de dimensionar, pero yo creo que Acapulco necesita una inversión de esa naturaleza para darle la vuelta. Si no, no le vamos a dar la vuelta y te voy a explicar por qué. Hoy, si bien Acapulco es quizá el segundo destino más visitado por los mexicanos, después de la Ciudad de México, por los mexicanos, sin embargo, bien dices, el turismo internacional se fue. Hoy en día, para contrastar, a Acapulco lo visitan 90 mil extranjeros al año, a Cancún lo visitan 5 millones 800 mil. Y deja de eso. ¿Te acuerdas? Había diario llegaban, no sé cuántos barcos, ahorita llegaron creo que cuatro al año. Entonces, creo también, respetuosamente, que también la sociedad capulqueña tiene que analizar, si sí quiere dar el cambio, tiene que permitir que hagamos inversiones y que a veces tengas un sacrificio de corto plazo por el bien de la gente y por el bien de la comunidad. Oye, Enrique, ¿el Tratado de Libre Comercio afecta al sector turístico? Mi primera reacción es que no, pero sí le pega, yo creo que no en el turismo de placer, que es el de sol y playa, no tendría por qué afectar, pero sí tenemos una buena parte del turismo que depende de los negocios. Entonces, haz de cuenta, si tú abres aquí una nueva planta automotriz o eléctrica, pues si hay una buena parte de los técnicos se vienen cuando la instalan, sí le pega. Pero la verdad es que yo también estoy sorprendido de la resistencia del país en esta incertidumbre de la negociación, en donde ya ha pasado, por decir así, el susto, como que nos vamos dando cuenta que somos mucho más país del que pensábamos que éramos. Incluso esta negociación tan tensa y estos a veces... No, luego esos bombardeos de no viaje a Los Cabos porque es muy peligroso para los turistas norteamericanos, es que esas son señales también de este maestro que está completamente loco. Bueno, yo no las ligo porque no me corresponde además como secretario de turismo hacerlo. No, pues ese no es tu papel. Yo lo que digo es que yo tomo muy en serio esas alertas, las tomo muy en serio, porque llegan de Estados Unidos, decía yo, llegan el 60% de los visitantes internacionales a México son norteamericanos. Es un turismo que está creciendo al 11% anual. O sea, nosotros tenemos por definición que ser muy amables y muy receptivos con los norteamericanos porque nos conviene. Entonces yo a mi respuesta directa es tomamos en serio esas alertas, trabajaremos con más ahínco, que no nos desanime y que nos sirva como acicate para hacer las cosas mejor. Ahora, ahí ya hablamos de turismo, vamos a pasar a otro tema, mi querido Enrique. ¿Ser hijo de un expresidente pesa para bien o para mal? Pues mira, yo creo que es caso por caso, en el mío para bien. O sea, porque tú, nos conocemos de esa época, burro. La verdad es que yo tuve, tuvimos el privilegio de vivir y conocer a nuestro país desde una plataforma muy especial, desde la misma campaña política que acompañamos, sobre todo mi hermano Miguel y yo, a mi papá durante casi siete meses por todo el país. ¿Esto es la campaña también de tu padre? Sí, porque yo me tocaba entrar a mi primer semestre de la Facultad de Derecho, entonces pospuse la entrada un semestre y me fui a la campaña. Y la verdad, bueno, pues cuántos semestres aprende ahí, yo creo que bastantes. Entonces, para mí fue una experiencia muy importante, una experiencia que te marca, una experiencia que te permite vincularte con tu país de una manera diferente, de una manera más emotiva y también, ¿por qué no? Te genera un sentido de responsabilidad. Porque cuando la vida te da oportunidades, es que tú también generas un sentido de responsabilidad para ver cómo contribuir, cómo puedes tú contribuir a que otros tengan igual oportunidades que como las que tú has tenido. Oye, dime algo. Bueno, el PRI, el PRI, ¿tú lo ves que pueda ganar las elecciones de 2018? ¿Crees que sea...? Porque los mexicanos están, te voy a ser honesto y voy a ser así transparente, el mexicano, si tú sales a la calle, el mexicano está como hasta el gorro de los políticos, muchos políticos corruptos, muchos políticos que hacen muchas tonterías y de repente dicen PRI, lo asocian y de repente dicen, ¿cómo ves al PRI tú para las elecciones? Bueno, a ver dos cosas, de los políticos corruptos y que hacen muchas tonterías, yo también estoy harto. Es lo que te iba a decir, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, de eso yo también estoy harto, porque nosotros también, uno es ciudadano, yo también decía alguien y tiene razón, todos somos ciudadanos, habíamos ciudadanos con cargos públicos y hay uno sin cargos públicos, pero todos somos ciudadanos y en ese sentido vivimos lo mismo. Hay un malestar general en el mundo, México no es la excepción, hay un malestar general porque la gente siente que no se le responden a sus problemas y también porque vivimos en un mundo en donde la gente es rica en información, pero millonaria en expectativas. Y en ese mundo de expectativas ves además los abusos y los excesos, pues claro que te hartan. Ahora, habiendo dicho eso, pues siempre hay de todo y yo sigo sosteniendo que somos más las gentes honestas y capaces que los corruptos e ineficaces. Ahora te voy a decir una cosa, este país yo creo que uno de los grandes problemas de este país, si no es el número uno, es la educación, la educación, estamos de acuerdo hasta ahí. La economía, por ejemplo, también. Yo creo que a este país le han quitado mucho dinero de repente, cuando falta dinero por acá le pegan al rollo de la educación o le pegan al deporte, que son cosas muy importantes para este país. ¿A qué se debe todo esto? Es decir, yo creo que ahí deben inyectarle más lana, ¿no crees? Bueno, en todos los casos, yo creo que los enemigos del país, o sea, los enemigos del país son la pobreza y la desigualdad. Y una manera de enfrentar a esos enemigos es la educación. Es que de ahí surge todo el rollo, la corrupción, la impunidad, muchas cosas. Sin duda, una educación de calidad, una educación pertinente, una educación que te sirva para vivir, como yo decía antes, no solamente para pasar el año, sino para pasar bien la vida. Esa es la educación que necesitas. Ahora, en esta administración hay que reconocer que si algo se le ha entrado, es al tema de la educación. Entre otras cosas, retomar el control de la educación que estaba en manos de otros. ¿Y para qué? Para partir de retomar el control, pues ahora sí generar planes de estudio que sean relevantes, que sean oportunos para ser, pues, gentes con más herramientas. Entonces, coincido contigo, si algo tiene que proveer el Estado, es educación. Lo segundo, yo, tiene que proveer salud, porque tú también tienes que estar sano y con entusiasmo para trabajar. Y lo tercero, donde yo creo que le tenemos que poner mucho énfasis, es fortalecer el imperio de la ley. Esto es el Estado de Derecho. Lo que necesitamos para combatir impunidad, corrupción e inseguridad es un Estado de Derecho, pues, fortalecido. Hay que reconocer que el nuestro no es ese todavía. Es que, a ver, es increíble. A ver, de repente, ¿cuántos gobernadores, hablo priistas y de otros partidos, que de repente, pum, se pelaron, ¿no? De repente, y los traen aquí, o llegan, y están dos minutos, y salen libres. Moreira, te pongo un ejemplo. Moreira, ahí está, se lo trajeron. Un escándalo, Interpol, en España, pa, 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 y de repente llega esa. Pero sí tengo yo en mente que por ahí tenemos un exgobernador de Tamaulipas, que está detenido, todavía no lo hemos podido traer, pero está detenido. Tienes otro de Herba Cruz, que ya está detenido en México. Duarte está en México, que está dando huelga de hambre, no sé si ya está comiendo, ¿no? Tienes otro de Quintana Roo, que está en Panamá, pero ya está detenido. O sea, yo creo que también lo importante, y eso es fundamental, es que el que la hace, la pague. Porque si no, si se genera esta sensación de impunidad, pues que en sí misma es fuente de más corrupción. Entonces, tenemos que empezar por aplicar la ley, por castigar los excesos, y después lo que digo es por generar controles, para que no vuelva a pasar. Porque también mi pregunta es, ¿y dónde estaban los controles de los estados para que eso no ocurriera? ¿Dónde estaban los poderes constituidos para que eso no ocurriera? ¿Dónde estaba la sociedad y los medios de comunicación para que eso no ocurriera? Entonces, todos como país también tenemos que cambiar actitudes y generar controles. Sí, tenemos que ponerle los apartes. Pues para que no pase, y que no vuelva a pasar. Y si pasa, que se les castigue. Oye, Enrique, ¿fuiste con el presidente Peña a Campeche? Sí. Llegó el avión presidencial y se bajaron todo el mundo, y te quedaste un rato ahí. ¿De qué se habló? Bueno, es que todavía no acabamos de comer, pero pues, entonces todavía había que no interrumpir la comida. En resumen, ¿quiere ser presidente de México? A ver, yo he contestado cuando me han preguntado que si quiero ser candidato y quiero ser presidente, yo he contestado que sí. Ahora, habiendo dicho eso, pues la manera de lograr alguna aspiración de ese tipo es trabajar y dar resultados, y en mi caso, darle resultados al que me invitó, que fue precisamente el presidente de México. En un sector que además es dinámico, es positivo, genera empleo, genera buena imagen en el exterior, una imagen verdaderamente extraordinaria para la cual los mexicanos estamos hechos. Y yo me quiero sumar a esos mexicanos que creen en un México que puede ser desarrollado en esta generación. Los próximos 20 años, burrón, este país tiene que ser un país desarrollado. Hay otros que lo han hecho, lo han hecho en un plazo similar, y tenemos una plataforma de la cual ya construir, y si le metemos a temas como, por ejemplo, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, sí seremos un país desarrollado en esta generación. Ahora, yo veo que se van a agarrar de las gareñas porque veo muchos candidatos del PRI, que se quieren lanzar, que quieren ser candidatos del PRI a la presidencia. Tú, ayer veía una entrevista que hizo Emilio Gamboa, le estaban preguntando, y destapó, dijo, ¿dónde está el MIR? Sí, está ahí, José Luchón está ahí también, Nuño está ahí también, y de repente, Naro también, le preguntaron, Enrique de la Madre, ¿qué está haciendo su luchita? ¿Qué opinión te deja eso? Bueno, Emilio Gamboa, que de hecho trabajó con tu padre. Sí, Emilio fue el secretario particular de mi papá, y que realmente ha sido un político de muchísima tradición, y con el cual además yo tengo una relación, pues, amistad, de hace muchísimos años. Uno hace su lucha, primero su lucha por hacer bien su chamba, o sea, eso siempre yo hago en mi lucha, y creo que los resultados son muy positivos. Lo que después necesitamos, creo yo, en México, es que escojamos las mejores opciones. La política que se ha dado en el mundo, y a veces en nuestro país, de sacar todos los trapitos al sol de todo mundo, es una política de inmigrantes, seguramente es por falta de ideas. Exactamente. Lo que necesitamos es una política de ideas, de aspiraciones, algo que vuelva a emocionar. Yo no creo en una política que divida, que confronte. Ah, para llegar yo los voy a poner a pelear. Es que aparte, el INE gasta tantos y miles y miles de millones de pesos que le dan las campañas a los partidos políticos para decir, este cuate se robó, este cuate, que den ideas. Ideas. Ahora, yo me atrevo a decir, donde está mi cámara, aquí está. Estamos sentados junto a uno de los candidatos para mí, porque podría ser uno de los grandes candidatos, te voy a decir por qué. Eres una gente, yo te conozco hace mucho tiempo, eres una gente honesta, tú, tu familia, eres una gente trabajadora. Tienes, estudiaste en el ITAM, me parece. Yo soy abogado de la UNAR. Y tienes estudios, es un cuate estudioso, es un cuate honesto. Yo nada más les voy a decir una cosa, y se los digo con mucho orgullo, porque me siento parte de la familia de hace mucho tiempo. Cuando su padre salió a recibir la banda presidencial de la calle Francisco Sosa, correcto, que se la puso el licenciado López Portillo, que fue tu padre presidente, cuando terminó su mandato, entregó la banda presidencial a la profesión Salinas y regresó a vivir a Francisco Sosa en Coyacán. Sigue viviendo hoy por hoy, tu familia sigue viviendo. Sí, mi papá murió de la mitad hace cinco años. Se habla de verdad de gente honesta, de verdad, que muy pocas veces, tú digo, tú tienes ideas, tienes estudios. ¿Qué necesita un presidente, qué debe tener para que este México sea diferente? Yo creo que, a ver, yo creo que lo que se necesita, primero, pues parte de lo que se necesita es lo que hemos tenido, que también es tener, digamos, coraje y fuerza y capacidad de transformar cosas. Amor por el país también. Amor por el país, digamos, en esta administración se han hecho unas reformas que se habían mantenido pendientes durante los últimos 20 años. Entonces, una se necesita también visión, visión de a dónde se quiere llegar. En un foro que hicimos hace poco de turismo, de hecho, esta semana, me gustaba un poco el esquema porque decían, dime dónde estamos, dime a dónde quieres llegar, y la tercera es, ¿y cómo llegar allá? O sea, México sí tiene una plataforma fundamental, importante. México es una de las primeras 15 economías del mundo. México es uno de los, por ejemplo, de los exportadores más grandes de alimentos. México es el octavo país más visitado. México es el sexto productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador. México es el cuarto productor de cerveza y primer exportador. O sea, México es muchas cosas, es un gran jugador. Lo que ha pasado es que México es desigual. Exactamente, prefiero la otra parte, que es uno de los tres o cuatro lugares más pobres de... No, bueno. Pero porque es desigual, y te voy a explicar, fíjate, un dato que a mí me impresiona mucho. En Querétaro, en los últimos 25 años, el ingreso por persona ha crecido 100%. 100%. Y en cambio, en Oaxaca, en el mismo periodo, ha crecido 1%. Es el mismo país, ¿eh? Entonces, tampoco se trata de decir... ¿Y a qué le atribuyes eso? Ah, bueno, pues, yo sí se la doy muy clara. Aquellos estados de la república que se han vinculado al mundo, que han visto en el mundo como parte de su salida, que se han especializado en ser parte de los procesos de producción y que lo han sido exitosos, son los que crecen y progresan. Y aquellos que siguen aislados porque no han querido, no han podido o no los han dejado y que siguen en una economía cerrada, pues no les da para más. Entonces, ¿de qué se trata? Integrar a esos estados de la república, a México y al mundo. No se trata de que el que va rápido vaya más despacio, se trata de que el que vaya despacio le mete y le acelere. Y así sí podríamos tener un país más parejo. Porque no es sostenible en el tiempo un país tan disparejo. No somos un país más pobre, ni mucho menos. Incluso digo que las mediciones de pobreza, desde mi punto de vista, no son las que reflejan la realidad. Pero sí somos un país más desigual. No más pobre, sí más desigual. No, Enrique, pero si te metes a lugares, ves una pobreza extrema de una cosa de terror. Me platicaba un padre el otro día que va al programa de hoy, que de repente a las comunidades muy, muy pobres a darle de comida hasta a los animales y le decía, fíjate, el padre llegó al aire y lo dijo. Le decía un, no, no, no le dé, ¿qué le está dando al perro? Le estoy dando una proteína en forma como de cacahuate o no sé. No, 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 ellos no comen eso. Y de repente se quedó observando, el perro le quita el calzón a la niña, el perro, lo platicó el padre, hizo así que del dos la niña, se comió el perro, le subió, todavía le limpió con la lengua. Eso me lo dijo el padre. Cosas, unas, unos, la verdad, de verdad hay que meternos a rincones que de repente yo creo que los políticos lo conocen de verdad, te lo digo en serio. Entonces yo creo que si hay una pobreza extrema y terror. No, a ver, sí hay pobreza extrema, sí hay pobreza en el país, pero es un país con muchos más recursos de lo que incluso nosotros reconocemos. Lo que además tiene, lo que además tiene es desigualdad. O sea, el mundo en general ha mejorado. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo que te digo, pues tienes que, a ver, no hay muchas, pero sí hay formas. Hay que incorporar a los estados y a las áreas más rezagadas al mundo. Cifras, burro. Hoy en día somos 7 mil millones de personas en el mundo y seremos 10 mil millones. Va a ser un mundo más grande, más poblado, más rico, con más necesidades de viaje. Pues México tiene que seguir viendo cómo le vendo más a ese mundo, cómo le vendo más bienes, cómo le vendo más coches, más refrigeradores, cómo le vendo más máquinas, cómo le vendo más comida. Este México que ha aprendido a competir debe de seguir siendo usar al mundo como parte, digamos, como de un crecimiento, un detonador. Pero los estados de la república que se están rezagando tienen que aceptar que se tienen que incorporar al mundo. Oye, o dejarse llevar mundo, el turismo. Imagínate un Cancún sin turismo internacional. Imagínate a Los Cabos sin turismo internacional. Imagínate la ciudad de México sin turismo internacional. México, en la medida en que todo México se abra más al mundo y aprenda a jugar y competir en él, que quienes lo han sabido hacer son muy exitosos, al país en su conjunto le va a ir mejor. Enrique, ya vamos a acabar. Dime algo, ¿va a haber una asamblea o va a haber un dedazo para la próxima, para el 2018? Bueno, a ver, no se sabe el proceso todavía. Todavía entiendo que la ley, hasta por ahí de mediados de noviembre, inician los procesos internos de los partidos. Pues el PRI tendrá de aquí a esa época y todos los demás partidos a decidir cuál va a ser el procedimiento. Ya ves que Morena ya sacaron, ¿no? Bueno, allá... Allá, sí, allá hicieron ahí su encuesta, entiendo. Entonces, los procedimientos, pero en el caso de muchas de ellas, empiezan hasta mediados de noviembre los procesos internos. De aquí entonces sabremos cuáles son las reglas del juego. A ver, te voy a decir una palabra y lo que te venga a la mente me lo respondes, ¿va? A ver, a ver, uf. Mid. Capaz. Osorio Chong. Sólido. Narro. Inteligente. El presidente Peña. Patriota. Enrique de la Madrid. Esforzado. Ah, el tenis. Divacido. Podríamos pasarnos horas platicando, porque es muy rápido, muy ágil, muy inteligente. De verdad, ojalá México tuviera candidatos así como tú. No porque esté aquí, porque te conozco hace mucho tiempo, sé tus estudios, sé una persona sencilla en su manera de vestir, en su manera de ser. Lo ves con ese traje de Liverpool de hace 82, es el mismo. ¿Qué hace Enrique con sus trajes viejos? No, 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 lo mandó, lo mandó, lo fitió tantito porque está en la moda. Pero siempre ha sido una persona, un buen padre de familia, tienes cuatro hijos. Cuatro hijos, cuatro hijos. Isabel, tu mujer, creo que es muy chambiadora, ¿sabes, Isabel? Sí, sí. Muy chambiadora. Pues la verdad es que parte de lo que yo tengo que hacer es compensar, y la verdad es que ella lo hace, como muchas mujeres en México, contribuir al gasto familiar para que la familia viva mejor. O sea, sí le entramos los dos, creo que a veces le entra más ella que yo, no porque yo no quiera más, sino es lo que me pagan. Oye. Entonces, entre los dos contribuimos al gasto familiar. Saluda mucho. ¿Cómo está tu mamá? Bien, ¿eh? Está delicadita de mi interés. No, está bien, está bien. Ya cumplió sus 80 años ahora en febrero, muy contenta, tranquila, en paz, que yo creo que a ciertas edades estar en paz ya es todo un activo. El Fede, Miguel, este, Gerardo, Margarita. Todos bien, ¿eh? Todos bien, gracias a Dios. Todos bien. Todos bien. Salúdamelos mucho y te deseamos mucha suerte. Ojalá, ojalá de verdad, pues, se cumpla tus deseos, ¿no? Y a ver qué pasa más adelante. Te agradezco y te agradezco la oportunidad. ¿Y tú, pues, si llegas a ser presidente de la República, me invitarías a que te entrevistara si se ha cumplido lo que me dijiste los primeros 100 años? A ver, yo, los primeros. Si fueras, ¿eh? A ver, yo. Nunca sabes. Si me aceptas que tú me invites a mí, yo te acepto en cualquier condición en la que yo esté, yo encantado de estar platicando contigo. Imagínate invitar al presidente que fueras, no sabemos. Pero si no. Nunca sabes, ¿eh? Pero si no me invitas también, burro. También te invito. Sí, bueno. Por lo menos. Pero no nos vais a regañar porque cuando jugábamos con tu hermano a fútbol, nos regañabas. No, ya me he vuelto más relajado. Ahora, para terminar esto, nunca lo habíamos hecho. Es la primera aquí en Estado de Comería. Te voy a invitar. Hay una mujer que yo, la verdad, aprecio, admiro, sobre todo. Pero ella es una gran amiga. Es Fer Centeno. Ven, siéntate aquí, Fer. Hola. Ella es una gran grafóloga, me quiero, Enrique. Y de verdad. Y gran amiga tuya. Y gran amiga, por supuesto. Me gustaría que nos dijeras a la gente cómo es Enrique de la Madrid Cordero. ¿Se va la firma? ¿Tu nombre y tu firma? ¿Tu nombre y tu firma? ¿Nombre y firma. Nombre y firma. ¿Qué prefieres? ¿Es hoja blanca? No, está bien esta. ¿Seguro? ¿Cuál te conviene más a ti? Todo significa algo. ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué agarró la amarilla inmediatamente? Porque le gusta pegarse una estructura. No le gustó la hoja blanca. Se sintió más seguro en la hoja rayadita, en la estructura. Y es lo que uso normalmente como para trabajar y yo soy mucho de escribir notas. ¿Con qué prefieres escribir? ¿Con pluma, con lápiz, con color? No, con pluma. No es esta la que uso. Pluma, olígrafo, grueso, delgado, mediano. De estas que son como de tinta líquida, muy... Muy perfeccionista, entonces. Pon tu nombre y tu firma. A ver, entonces ahí va. Sí, eso para mí fue muy importante porque yo pensé que es hoja blanca. Generalmente los políticos prefieren la hoja blanca porque no tienen límites. En cambio, Enrique Alamandritza los pone solo. Una gran agilidad mental, un gran nerviosismo. Espera, espera, tranquilízate, Lelo, cuando lo tengas en las manos. Es que no la prendes y ¿a dónde la pagas? Ya sé, ya sé, pero es que ya empecé a escribir. A ver, de carácter fuerte, muy enfocado, muy claro, demasiado inquieto, kinestésico. Cuando hablas tienes que usar las manos, te falta dormir, te falta descansar. No ha pasado, pero ya imaginaste, ya supusiste, vives totalmente en el futuro. Siempre estás tratando de dar un paso adelante. No sé si te duele de repente un poco el estómago o la espalda, pero además traes cansancio emocional. Una persona sumamente inquieta, una persona que de una idea saca 10 mil más. No se te cierra el mundo fácilmente. Para ti hay plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, pero no descansas nunca. Ahora, traes cansancio emocional. Me encanta que el Enrique sea más grande que el de la Madrid, porque cuando dijiste la palabra esforzado, es porque además estás esforzado por ser Enrique. No de la Madrid, sino por ser tú y hacer las cosas por ti misma. Sin embargo, en la firma pones el de la Madrid, porque para ti la reputación, la imagen, toda esta parte que tiene que ver con el buen juicio que se haga sobre ti, es mucho, muy importante. Para ti tu palabra es tu moneda. Tienes que trabajar con el descanso porque no descansas nunca. Te gusta irte a lo seguro, te gusta la estabilidad, te gusta la claridad, eres muy protector, te gusta que te digan las cosas de frente y en el momento, no soportas la incertidumbre, dime sí, dime no. Un poco dominante en la vida privada. Es sexual, no te voy a dar cuenta. Es cachondo, además es dominante en la cama, aunque en este momento está siendo más racional que el aspecto sexual siendo espontáneo. Y es caliente, pero la parte de la vida le resulta muy importante. De repente un poquito neurótico, tiene sus hábitos, su manía, ha trabajado mucho con su inteligencia emocional, ha tratado de estar cada vez más calmado, y sobre todo tratando de que lo que no puede controlar lo deja fluir. Y creo que esa inteligencia emocional es estupenda porque es una persona que tiene cerebro compulsivo que no para de pensar y que está muy consciente de eso y eso mismo hace que se autotranquilice y que además ha sabido dominar a la loca de la azotea. Oye, va a ser, dice, candidato o no va a ser? Tiene todo, tiene la inteligencia, tiene la habilidad, le gusta la imagen pública, está tratando de ser muy racional, tiene enormes posibilidades, además la inquietud, esta parte de no le gusta la rodilla, no le gusta la monotonía, no puede estarse quieto, no es una persona que lo puedas tener encerrado en la oficina, tiene que moverse, así que turismo fue, yo creo que así. Ni mandado a ser. Ni mandado a ser, sí, porque te aburres muy rápido. ¿Qué opinas, Enrique? No, a ver, yo la verdad creo que no se salvó una parte que ya fue muy íntima y no voy a validar. Sí, ni modo que la ande yo, me ande promoviendo. No, eso no estás aquí. La verdad, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices. Muchas gracias. Y también lo de falta de sueño y dormir últimamente. ¿Y lo de la espalda? Sí, sí tengo problemas de espalda. Que a veces es creo que tensión muscular y todo eso. Y sí, te vas volviendo más inquieto. Me acuerdo una vez que tuve algún curso, es una expresión en Estados Unidos que dicen on the road, que quiere decir que estás como en el acelere. ¿Así vives tú? Pues sí, en parte sí, pero también cuando te van saliendo las cosas, los resultados, por ejemplo, en el caso del turismo, se te ocurren más cosas y más cosas y más cosas. O sea, sí estás como en un, ¿qué será? Como que estás enrolado, sería quizá la traducción. Pero a mí se me hace que tú eres de los que te dan fuera de Cotorreo, porque cuando estás en tu cama, estás pensando, vas... Sí, sí, a ciertas horas. Me parece que me paro en la mañana y ya tengo por eso luego algo que apuntar, porque en la mañana a veces o estás, vienen ciertas ideas y las apuntas. Tú puedes volver a dormir, pero las dejaste apuntar. ¿Pero estás levantado, por ejemplo, en la madrugada y viene una idea y la apuntas? Sí, 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 sí. Porque si no, además, entonces, si no, te sigues más tiempo sin dormir. Entonces la apuntas y la verdad te das cuenta. Qué bueno que la apuntes porque al día siguiente se me hubiera olvidado. Me llama la atención lo protector que te has vuelto con el tiempo. Eres muy protector de naturaleza. ¿Qué quieres ser protector con el tiempo? Proteges a la gente que amas, pero de una manera extraordinaria. Te gusta el rol de papá de repente. Pues sí, yo trato de ser buen papá, la verdad es que sí. Y soy buen papá. Y te vuelves papá de mucha gente, de alguna manera. Pues es que yo creo que todos tenemos... En la medida, yo creo, en que la vida te va favoreciendo, tú tienes la responsabilidad de cuidar a más gente. Y la lealtad fundamental para ti, fundamental. Pues sí. Y es raro decir lo de las lealtades. Pero que yo la pida o yo la doy. Tú eres muy leal. Trato de ser. Creo que a lo mejor, ni siquiera creo que esperes tanto de los demás. O sea, pero sabes que tú eres leal. Sí, no la pido de los demás, la verdad. Yo a veces que te dicen, es que busca gente leal. Que sí, obviamente la buscas. Pero yo creo que más bien tú tienes que, con el ejemplo, quizá demostrar. Pues que eres una persona agradecida. Agradecida a las oportunidades que te dan. Pues Enrique, muchas gracias. ¿Cómo viste? No, está muy impresionante. Muchas gracias. La verdad es que sí, muy impresionante. Cuando quieras hacer una de chamba. Si alguno te está fallando por aquí, los trabajadores. Sí, sí, sí. Que les escribas un hombre. Se me acaba de ocurrir un muy buen uso de estas habilidades. Muchas gracias. Me parece bien. Te felicito. Y sí lo vamos a hacer. Gracias. Él es Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Y dice que va a tratar de ir por la grande. A ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias, bro. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.